hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una rutina de lavado con este jabón que acabamos de hacer así se ve de oscuro por aquí se los voy a dejar entonces vamos a usar este jaboncito ahorita vamos a lavar ropita bien sucia recuerden que este lo hice con el suavizante y el colorante entonces hoy vamos a hacer con ese la rutina de lavado pues vamos a ver que también lava mira que también limpia y que tanto hace espuma porque varias tienen la duda de que el suavizante puede que corte la espuma entonces yo también tengo esa duda les voy a probar el jaboncito miren está súper súper social la ropita de trabajo ya saben bendecido trabajo así está y vamos a lavar esta ropita ya saben revuelve colores nada pinta y todo ese trabajo y vamos a poner ya saben el pantaloncito gris claro porque a mi esposo le gusta trabajar con colores claro para que para que yo tenga como hacer mi rutina verdad ahí está manchitas ya saben ahí está y bolsitas bien sucias igual de atrás listo entonces pues vamos a hacer la rutina con este jaboncito para pues para ver que tanto limpio voy a dejar que se llene mi lavadora y regreso miren ya he terminado de llenar una tacita y vamos a ocupar de la mezclita que hicimos miren el jabón quedó así azulito y ahí todavía se llega a ver a su horno por el colorante que usamos ahí está la espuma o sea que el suavizante no corta la espuma está aclarada su primer duda como les dije voy a usar ropita muy muy sucia vamos a ver que tanto limpia y vamos a ver para qué va a quedar si para ropa delicada o ropa de trabajo o ropa hay más o menos sucia pero ahí está miren pues les pongo pero miren mis plegueritas están bien bien sucias y pues va para dentro a pesar de que tiene mucha suciedad miren no se ha cortado la espuma tacita sudor todo eso entonces vamos a dejarla que lave está en una carga mínimo miren en uno no tiene mucha agua entonces ahorita regreso antes de que tire esta agua para ver que tanta suciedad saco si si limpio las bolsas y si no para aprovechar ahorita y echarle algo porque pues necesito saber si la mezcla es para qué tipo de ropa así va mi lavadora miren y hizo mucha mucha espuma ya vieron entonces pues si el jaboncito no se corta por el suavizante ni nada voy a dejar que termine de tallar y ya regreso con ustedes pero miren así va no de un caso a la chillo miren ya va a tirar esta agüita de lavado pero miren como va el agua no se ve tan sucia pero recuerden que tiene colorante es que por eso no me gusta echarles porque ya no me doy cuenta si el agua pintó o no pintó de sucia miren así va el pantalón y así van y así van las bolsitas ahí está ya las limpio por completo entonces pues así la vamos a dejar recuerden que hicimos esta mezcla con el jaboncito foca me parece pero miren ahí está ya vieron como si pueden limpiar su ropa sin necesidad de jabones caros ni nada pero bueno ahí está voy a dejar que se entrefugue y ya les enseño pero miren cuánta espuma miren o sea que el foca hace mucha espuma pero ahorita con el suavizante miren no lo cortó está súper espumosa pero ya saben que se enjuaga rápido porque el suavizante nos ayuda a eso pero miren no se cortó la espuma pues ahí está entonces vamos a dejar que enjuague que tire esta hueita y del primer enjuague y ya les muestro ya terminó de se entrefugue el jabón pero vamos a ver pero vamos a ver si desmancho antes de seguir lavando porque si no no nos desperdiciamos pero ahí está ahí está la mezclita súper mega limpio el pantalón bolsitas ahí están y esta vez me sorprendí hasta yo es que miren y huele un montón del suavizante que usamos que en este caso fue el de sándalo del carisma huele muy bonito y muy suavecito pero miren ahí están las bolsitas bien limpiecitas ambas y de aquí también bien limpio y sí quito quito las manchas bien limpiecito de los costados ahí está entonces vamos a dejar que enjuague nada más vamos a dejar que de un enjuague porque la mezcla pues ya tiene suavizante entonces ya no le vamos a colocar suavizante ni nada pero ahí está el pantalón está completamente limpiecito miren hasta de acá abajo lo limpio entonces pues se va a volver una de mis favoritas esa mezcla vamos a dejar que enjuague y ya regresamos recuerden que hice mucha espuma pero aquí les voy a mostrar en el primer enjuague si necesita uno o dos enjuagues miren ya está enjuagando mi ropa y miren ahí está nada de espuma déjenme les enseño bien nada nada de espuma entonces voy a sacar mi ropa para poder meter algo aquí porque está limpia pero miren el agua está súper clarita entonces nada más necesito un enjuague y ya voy a sacar mi ropa para poder echar algo aquí porque miren está bien limpiecita el agua entonces voy a sacar mi ropa y ya regreso cuando ya la centrifugue y a pesar de que el jabón hizo mucha mucha espuma ya se cortó ahí miren ya no hay nada de espuma y mi ropa ahora un montón a suavecita y ya se desmanchó el pantalón también entonces ahorita regreso bueno ya terminó de lavar ya se centrifugó y todo y miren mi ropa está bien suavecita y está bien impregnada del suavecita del carisma como que incluso siento que se potencializó por completo el aroma y miren la ropa como quedó súper hiper mega limpia ahí está pues ya ni más palabras la mezcla salió bien bonita y bien buena voy a ir a comprar otro suavecente de ese porque ahí sí hay que tener mucho cuidado cuando hagamos una mezcla hay que seguir el paso a paso pero ahí está mi pantalón bien limpiecito bolsitas y todo voy a sacar el resto de mi ropa y sin usar desmanchante ni nada recuerden que hicimos la mezclita bien sencilla luego me ha preguntado no importa no importa si no le pongo colorante no importa el colorante era una petición de ustedes miren la playera quedó bien bien limpiecito ahí está el colorante fue petición así es que no hay problema si no usará el colorante ahí está ahí está la mezclita y a mí me gustó mucho como quedó yo la separo aquí para poder dispensarla porque como saben nos salieron varios litros entonces para evitar lastimarnos o estar cargando tanto peso la dispensé ahí este es de 4 litros pero no lo lleno hasta ahí lo deje no se separan ni nada entonces los dejo cuídense mucho hagan sus mezclas evitense estar haciendo corajes y desmanchando la ropa y pre lavando y pretratando y no sé qué tanto porque bien limpiecito qué hermoso que quedó cuídense mucho nos vemos para la próxima ahí está bien blanquito el pantalón y ya huele un montón a suavizante bye